Es arte guapo que pasa gente, vale aquí estamos en una mini guía de Zed que me habéis pedido bastantes Antes de seguir deciros que si queréis que traiga algún otro campeón, alguna mini guía de otro campeón Me lo dejéis en la caja de comentarios de este vídeo Y si queréis ver a este campeón dentro de una partida en in-game También su gameplays Así que nada chicos vamos a empezar Bueno chicos estas son las runas con Zed vale Si que es verdad que las runas de Zed nunca se cambian Aunque sea dependiendo del enemigo y eso estas son las que lleva siempre el campeón Dominación, electrocutar, impacto repentino, colección de globos oculares, cazador definitivo Y de secundaria precisión, triunfo y golpe de gracia Estas son las runas que se va siempre con él porque ya sabéis que es un asesino Lo que tiene que hacer es entrar, matar a uno y volver y así Por lo que estas son las runas que siempre lleva vale Luego estas dos de ataque siempre lleva estas La que cambia un poco es la de defensa vale Por el hecho de que imaginaos que tu enemigo es AP O a lo mejor en el equipo contrario hay mucho AP o mucho AD o demás Pues bueno eso ya dependiendo no Pillas solo armadura Por si hay muchos AD O resistencia mágica si hay muchos AP O incluso si el enemigo de tu línea es AP Pues bueno te pillas esta mejor Y si hay de las dos y eso pues te pillas de defensa y ya está Imaginaos que el jungla es AP y el de tu línea es AD Pues te pillas vida y ya está Pero bueno eso ya también depende del consumidor Bueno chicos y esta es la build más utilizada vale Esta suele ser la build más utilizada vale Incluso el orden también es el más utilizado Aunque si que es verdad que hay muchos objetos Que varían dependiendo del enemigo Que te salga Esta está bien porque te da Reduce 30% la duración de aturdimiento Ralentizaciones, provocaciones, miedo, silencio Ceguera, cambio de forma y movilizaciones Por lo que ya sabéis que este campeón es asesino Es entrar, matar y salir Lo más rápido que pueda Así que bueno esta pues Está bastante bien Aunque si que es verdad que Si a lo mejor el equipo enemigo tiene muchísimo AD y demás Pues puedes a lo mejor pillarte la tabi de ninja Que no está del todo mal esa armadura y eso Pero vamos se suele jugar con esta vale Y luego si que es verdad que de toda esta build Si que este es el objeto que se puede terminar cambiando Dependiendo del equipo enemigo como os dije antes Fuerte del malmordius que te da pues eso Te da resistencia mágica El salvavidas este y demás Esto está hecho para pelear contra APs Vale contra campeones APs Pero si a lo mejor el equipo enemigo Tiene muchos tanques y eso Pues entonces se pillas Esta Últimas palabras vale Que lo que hace es penetración de armadura Y matías de daño Y después de esta te puedes terminar pillando Bien recordatorio letal Que lo que provoca son heridas graves Que esto está hecho para tanques y eso Y también Con la pasiva única de Verdugo El daño físico inflige herida grave A los campeones enemigos durante 5 segundos Lo de herida grave es para Disminuir la cura del personaje vale A lo mejor si hay una Soraka o algo Y está curando de continuo Pues mira esto tampoco es tontería Pero vamos aún así se suele pillar esta vale Que eso es la de recuerdos de Lord Dominic Que son más 40 de daño de ataque Y luego es 35% de penetración de armadura Y en si esta es lo mismo Pero es menos penetración de armadura Pero a la par también lo de heridas graves Lo que os acuedo decir de ahí ves Reduce un 40% la curación y la regeneración A lo mejor si hay un Garen Hay una Soraka Hay muchos campeones que se curen Pues mira esta no está del todo mal Pero vamos en todo caso suele ser esta Y bueno chicos el tema de las habilidades ¿Cuáles se maximizan? Como siempre os digo la R vale En todos los campeones siempre que veis la R La R Y después lo que se suele hacer es Se maximiza la Q De ahí la E Y por último la W vale Y si que es verdad que al nivel 1 Siempre te tienes que subir la Q Siempre esta habilidad Y luego hay mucha gente que dependiendo Del enemigo contra el que de Tokio De como juegue con C Pues se sube o bien la W O bien la E de segundas Vale eso ya depende de la persona Hay más gente que se sube Al nivel 2 La W vale Porque si pones la W Y luego tiras la Q Serán pues dos cuchillas Dos Hurricanes Pero bueno eso ya depende de la persona Pero lo que se suele hacer es Subirse de segundas la W Y no la E vale En plan subes al nivel 1 la Q Subes al nivel 2 la W Y subes al nivel 3 la E Y luego ya para siempre Pues te maximiza la Q La E De ahí la W Bueno chicos estos son los campeones A los que les hace counter Zed Y a los que Zed les hace counter Y pues nada más chicos Ya sabéis si os gusta like Si no os gusta dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido el vídeo Y ya sabéis Dejadme en la caja de comentarios también Que campeones creéis que traiga Que mini guías Queréis que traiga Y pues nada más chicos Es un placer y hasta luego Un placer y hasta luego